Bueno, ya por fin nos levantamos y vamos a hacer unas quesadillas para almorzar a esta hora. Lo primero que vamos a ocupar es queso Oaxaca, queso asadero, queso del que estiran. Bien, vamos a ocupar un encendedor, la estufa, sartén el más viejito que tengas. Vamos a ocupar tortillas de maíz. Vamos a agarrar un poquito de queso y lo deshebramos. Está un poquito duro. Se deshebra así. Lo ponemos en la tortilla. Y después lo ponemos en el sartén. Y así vamos a llenar todo el sartén. Ahí tenemos ya todo lleno nuestro sartén. Y ya se están cocinando. Con un poquito de salsa. Y vamos a disfrutar nuestros taquitos de queso. O quesadillas. O como las conozcan. Los invito a que se suscriban, activen la campanita, denle like a este y a todos mis videos. Déjenme en un comentario. Y pues los invito. Suscríbanse. Suscríbanse. Estamos en la recta final del maratón. Un call de suscriptores. Así que suscríbanse.